La policía ecuatoriana desactivó el jueves un artefacto explosivo que estaba amarrado al cuerpo de un hombre en Guayaquil, una de las ciudades más violentas del país. En las redes sociales se viralizó la imagen del hombre con los explosivos junto a su cuerpo. El escuadrón antibombas fue movilizado. El equipo especializado desactivó el artefacto. El hombre está bien, según la policía. Medios locales informaron que era guardia de seguridad en una joyería. La empresa para la que trabaja se habría negado a dar dinero a los delincuentes. Ecuador se enfrenta a un aumento de la violencia relacionada con las drogas.